Éxodo, éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13, ¿están listos? Ya sé que son buenos para eso, vamos a esperar un poquito más. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13, el tema tiene como título La Pascua y el Cordero del Sacrificio. Ok, éxodo 12, versículo 1 al 13, vamos a leer antijonalmente, yo leo un texto y ustedes leen el siguiente. Habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, En el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo ha de comer. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ninguna cosa dejaré de él hasta la mañana, donde se quedara hasta la mañana, hasta la mañana. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Todos y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Oramos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa noche. Por todo lo que nos permite llevar a cabo para tu honra y tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar y se colocan muy bien, porque cuando uno está bien sentado como que está más atento, ¿verdad? Yo no soy predicador de largometraje, no sé si entienden eso, ¿verdad? Hago a TikTok y esos videos lo más tres minutos. Así es que me acostumbré a predicar poquito tiempo. Le digo esto para que no se desespere. Hay muchas cosas que nosotros crecimos, en ellas. Por ejemplo, es bien común la palabra en las redes sociales y en los calendarios, allá en Centroamérica y tal vez aquí. Felices Pascuas y próspero año nuevo. ¿De dónde habrán sacado que la Pascua se celebra el 24 de diciembre? Todo eso tiene que ver con la manipulación de la Iglesia Católica. Imagínese usted, cuando Cristóbal Colón venía para América, el barco también venía lleno de sacerdotes católicos. Y le metían por la fuerza el catolicismo a los indios, si no los mataban. Y por eso es que nosotros a veces estamos celebrando cosas contrarias a la voluntad de Dios. Contrarias a lo que su palabra nos enseña. La Pascua significa pasar por alto. Y tiene que ver con la sangre de un cordero que se pondría en el vintel, más o menos la parte de arriba y los dos postes, para que cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, esa casa que estaba marcada con esa sangre, el ángel no la tocaría. Así es que la Pascua significa pasar por alto. En los versículos que dimos lectura anteriormente, el versículo uno dice, Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Quiero que vean esto. Dios siempre ha querido y quiere tratar con sus siervos. Darles un mensaje para que estos a la vez lo comuniquen al pueblo. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y a la vez identificar cuando Dios nos habla. No manipular. Sino hacer exactamente lo que Dios dice. Por otra parte está su palabra. Que es la fuente de sabiduría. Que es la palabra de Dios infalible. A la cual nosotros debemos de acudir para instruir, enseñar al pueblo. Entonces Dios le dio a Moisés y Aarón un mensaje que tenía que ver con comunicárselo al pueblo. Versículo dos. Dice, Este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año. Se refiere al mes de abril. Yo dije anteriormente que la iglesia católica es la que ha manipulado. Por ejemplo, ese calendario que conocemos nosotros y que ya vamos a entrar a un año nuevo. Ese fue invento de la iglesia católica a través del Papa Gregorio XIII. Y lo hizo circular por todo el mundo poniendo el mes de enero como el primer mes del año. De manera que si nosotros queremos estudiar la Biblia con ese calendario, estamos errados. Pero si usamos el calendario que Dios le dio a los israelitas, que tiene que ver con el mes de abril como el primer mes del año, entonces las cosas van a estar mejor. Por ejemplo, quizás a usted no le interese y no sé qué rumbo le dé a lo que voy a decir. Pero si queremos encontrar el 24 de diciembre, es bien sencillo. Usando el calendario bíblico. Por ejemplo, Ajeos, capítulo 2, quizás nos ayuden allí con la... Capítulo 2, versículo 10. Ajeos, capítulo 2, verso 10. ¿Apareció? ¿Qué dice? Ajeo 2, 10 alguien no tiene que lo lea. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tome en cuenta eso, ¿verdad? A los 24 días del noveno mes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es el noveno mes? Sencillo. Contamos desde abril. Abril 1, mayo 2, junio 3, julio 4, agosto 5, septiembre 6, octubre 7, noviembre 8 y diciembre 9. ¿Se dio cuenta? Pero si lo buscamos en el calendario gregoriano, jamás lo vamos a encontrar. Y quizás usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. En esta fecha, 24 del noveno mes, Dios le hizo promesa a los israelitas que llegaron de la deportación de Babilonia. Les dijo que la gloria postrera, se refiere al templo que Salomón construyó y que era majestuoso, y que lo destruyó Nabucodonosor, Dios le dijo que sería mejor. Y si sigue leyendo ese libro de Ajeo, ahí va a encontrar más fechas relacionadas al 24 de diciembre. ¿Y sabe por qué estoy hablando de esto? Porque a veces la gente habla y no estudia la Biblia. Porque oye a la gente hablar. Yo lo invito a que lea, que estudie, y especialmente los que predican. ¿Amén? Para que nos evitemos de estar enseñando cosas que no son reales. Para que nos evitemos que nos vayan a decir mentiras. Entonces el mes de abril comienza una historia importante con el pueblo de Israel. Recuerde que ellos están en Egipto. Y Dios les dice que en ese mes, cada año, van a celebrar la Pascua. Versículo 3. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Dios siempre ha estado interesado en la familia. Y quiero que vea esto. Si usted tiene familia que no es cristiana, usted tiene la responsabilidad de presentarles el mensaje de Cristo. ¡Ven a todos los hermanos de Dios! Pero presénteselo con ganas de que ellos conozcan a Cristo, no los regañen, no los humillen, no los maltraten. Porque ese es el problema. Pero usted también sea ejemplo. ¿Cómo vamos a ganar a la gente si somos mal ejemplo? Si tenemos mala conducta. Pablo y Silas le dijeron al carcelero en Filipo, se salvó tú y tú, casa. Dios está interesado no solo en nosotros, sino en la familia. Aquí les está diciendo que se tomen un cordero según el número de las personas que hayan en esa familia. Desde ahí la iglesia católica empieza con una pierna de cerdo hornada, con una costilla hornada y así sucesivamente. ¿Qué le parece? Sin entender realmente lo que es o lo que enseña la palabra de Dios. Si no tienen nada de mala pierna hornada, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo vine a este estado, llegué de la ciudad de Nueva Orleans por el huracán Katrina y vivía allí en Llanan como unos seis meses y vivía en la casa de un pastor. Y el pastor estaba en contra de la Navidad, pero estaba hornando piernas de cerdo. Y le digo yo, ¿cómo es eso que usted está en contra de la Navidad y está preparando la comida? Porque él tenía una iglesia, no era el gentío. En Bestville, por ahí, casi por donde está el Costco, por allá. Entonces, lo que quiero decir, que muchas veces hablamos y participamos. ¿Quién de ustedes va a rechazar que le regalen un cheque porque es cuestión de la Navidad? Ustedes no van a decir, no, eso es idolatría, no me lo de, no lo quiero. Dice el versículo 4, más si la familia fue tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Oiga bien, si era comelón, haréis la cuenta sobre el cordero. Habla del vecino. ¿Usted tiene vecinos? ¿Se porta bien con los vecinos? ¿O no saben que usted existe? ¿O menos que usted es cristiano? Es que hay gente que en la iglesia, hermano, no quiebra un plato. Pero en la calle. Ese pastor que yo le digo que viví con él como seis meses, yo no voy a decir nombres porque porque con esto de las redes, me tocó viajar con él en algunas ocasiones y se iba peleando con los choferes en la carretera. ¿Dónde te compraste esa licencia? Yo le decía, cállese, como nos van a agarrar a tiros aquí. Nosotros tenemos que ganar a los vecinos para Cristo. Tenemos que presentarles el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Y aquí habla de que si la familia, dice, era tan pequeña y no se podían comer al cordero, que llamaran, dice, al vecino inmediato. Pero lo estamos interpretando desde el punto de vista espiritual. Ahora, si usted quiere invitarlo para una comelanga, pues, ese es su problema. Amén. Dice el versículo 5, El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Para que usted entienda esto, mil cuatrocientos cincuenta años o mil quinientos años antes de Cristo representa ya al verdadero cordero de Dios. Aquí dice el 5, El animal será sin defecto. Cristo es el Hijo de Dios perfecto, que no se halló en su boca engaño, ni había en él mentira. Usted y yo podemos inventarnos de vez en cuando algunas mentiras. Y no me diga que no, porque yo no se lo voy a creer. El versículo 6, Y lo guardaré hasta el día catorce de este mes, del mes de abril, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, se tomaba el día de abril, se guardaba por cuatro días, si en esos cuatro días se detectaba un defecto, había tiempo para cambiarlo por otro. Y el catorce de abril, en las dos tardes, dice, para que entiendan mejor las dos tardes, cuando el sol ya se está poniendo, o se está bajando, para que me entiendan, esa es una tarde. Y cuando ya está llegando la noche, pero que todavía hay claridad, esa es la segunda tarde. En las costumbres israelitas, eso es, las dos tardes. Dice el 7, Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. El 8, Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. O sea, el cordero había que comerlo asado al fuego, no cocido en agua. Eso, desde antemano, representa el sacrificio espantoso de Cristo en la cruz del Calvario. Comerlo con panes sin levadura quiere decir que la persona que va a participar esté sin pecado. Y las hierbas amargas tienen que ver con el sufrimiento de los israelitas durante 430 años como esclavos en Egipto. Equivale de hoy en día a la santa cena. ¿Qué le parece? La carne asada al fuego con panes sin levadura y con una bebida de hierbas amargas. Si la persona quería tomar parte de la salvación de salir libres de Egipto tenían que hacer exactamente lo que Dios les estaba diciendo a través de Moisés y de Aarón. Versículo 9 Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cociden agua sino azada al fuego. su cabeza con sus pies y sus entrañas eso tenía que quemarse. El 10 Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Por qué? Imagínense que nosotros a veces la nevera está llena de comidas que no pudimos comerla y la recalentamos y le ponemos quechua y chile y qué sé yo se ríen ¿verdad? Pero aquí no era permitido eso porque representaba al Cristo de la gloria que su cuerpo no vio corrupción y el dejar algo para el día siguiente suficiente para que no fuera igual. Nota la diferencia cuando uno come una comida fresca que la acaban de cocinar hay una enorme diferencia a comerla después recalentada. ¿Me está entendiendo? El once y lo comeréis así ceñido vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová. Cuando nosotros estamos en la casa nos quitamos la camisa nos quitamos los zapatos nos quedamos en camiseta y yo no le voy a decir más pero uno no se desviste al menos yo pues no me desviste nos sentimos cómodos tranquilos por eso es que yo no estoy de acuerdo que le diga a usted a la gente siéntase con confianza en la iglesia esta es su casa no es su casa es la casa de Dios porque en su casa lo que dije anteriormente uno se puede quitar los zapatos aquí no se lo puede quitar uno se puede quitar la camisa aquí no se la puede quitar ¿me está entendiendo? y si quiere usar un short aquí no lo puede hacer entonces los judíos cuando estaban en su casa se desabrochaban un poco la túnica se la colojaban se soltaban las sandalias y lógicamente estaban más cómodos pero el mandato aquí en el versículo 11 y comeréis así ceñidos vuestros lomos esa túnica tenía que estar bien fajada ¿cuántos de ustedes se fajan bien el pantalón? o andan como aquellos de la calle ahí que ya se les anda cayendo y los zapatos bien amarrados y con un bordón y comeréis dice apresuradamente porque era la noche de la libertad para el pueblo judío y había que emprender el camino y que esos zapatos mal amarrados no fueran a ser un problema mientras caminaba que interesante Pablo lo presenta de otro modo que es ceñidos vuestros lomos dice con el evangelio de la justicia vuestros pies con el evangelio de la paz cuando nosotros le vamos a predicar amarles esos zapatos que tal si le toca correr y esos hermanos que predican de largometraje aquí en este púlpito hay que llevarlos allá frente al banco de américa tienen buena garganta tienen buen aguante el problema es que a nosotros no nos gusta modelar aquí pavonearnos aquí que la gente nos vea hay que ir a la calle allá hay frío pero eso es lo que a Dios le agrada a repartir folletos a invitar a la gente a la iglesia no importa que esté frío ah pero si le dicen que le van a dar 25 dólares por ir a botar nieve trabaja 30 y 40 horas seguido sin parar y no me diga porque yo he trabajado en eso no le estoy hablando de cosas imaginarias como dos o tres años en la compañía me tocó botar nieve pasaba toda la noche venía el siguiente día y seguíamos y dice el jefe váyanse a su casa pero vengan a la noche así como no le digo cuál noche pues en realidad a veces nosotros ponemos muchas excusas para las cosas de Dios pero delante de Dios no hay excusa imagínese usted tiene una novia aunque no tenga carro y le dice que ella quiere verlo usted se va y no le va a decir mira no tengo carro no hayo como hacer me está entendiendo si no sabe usar el metro si no sabe el bus lo va lo va a aprender pero para Dios ay hermano estoy cansado trabajé mucho así así somos nosotros el versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová Egipto representa el mundo actual Egipto estaba bajo los juicios de Dios por su idolatría por su paganismo y porque allá habían panteones de dioses hasta los perros y los gatos eran dioses allí nosotros estamos expuestos a los juicios de Dios pero Dios igual que al pueblo de Israel puso un medio el medio para los israelitas era ese cordero que estamos viendo que debía de comerse la carne asada al fuego con panes sin levadura con hierbas amarga y la sangre de ese cordero había que ponerla en los dinteles de las puertas y en los dos postes para que cuando el ángel de la muerte pasara la medianoche y mirara esa sangre esa casa no la tocaba pobre los egipcios en ese entonces cuando el ángel de la muerte pasó mató todos los primogénitos entienden que es primogénito el hijo mayor pues de una familia de los animales de todo pero los egipcios pero los israelitas no los tocó de hoy en día esa sangre que cristo derramó en la cruz del calvario por usted y por mí es la que nos protege y nos guarda de toda plaga maligna y aún del coronavirus si usamos la mascarilla tal vez hasta por costumbre ¿verdad? o por lo que dicen las leyes pero si Dios quiere que uno se muera ni la mascarilla lo va a guardar se va al plato y lo peor en esta situación en esta circunstancia de tantos virus es que no va a haber ni velorio así es que no va a haber ni café ni tamales seguimos por lo que vemos en esta escritura bíblica está diciendo que el cordero se tomaba el 10 del mes de abril y se sacrificaba el 14 allá cuando estaba ya de tarde o las dos tardes dice la biblia ¿sabía usted que cristo cuando entró en el burrito triunfante en jerusalén lo hizo el 10 de abril y se estuvo los 4 días y el 14 más o menos es lo que según nuestros estudios el fue crucificado y el decía todo va como está escrito de mí o sea la palabra no falla la palabra es real él es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo todos debemos le debemos reverencia gratitud a Dios porque puso un medio para nuestra salvación por eso yo decía anteriormente no le tengan miedo si la muerte viene hoy nadie se quiere morir de lógica verdad pero si usted se preocupa se va a morir más rápido todos debemos de tener una comunión con Dios todos debemos de orar mantener una buena relación con Dios porque lo ofendemos de alguna u otra manera y no me venga usted siendo el gran santo aquí porque yo no le voy a creer y he conocido muchos santurrones que hoy están en la basura nadie tiene la licencia para no pecar nadie está vacunado para no pecar pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores hemos sido redimidos por la gracia de Cristo a través de su sangre vertida en la cruz del calvario así como están sentados yo voy a leer primera de corintio capítulo 15 verso 51 he aquí os digo un misterio dice el apóstol pablo no todos dormiremos pero todos seremos transformados no todos dormiremos pero todos seremos transformados se refiere a la muerte física el versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados versículo 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y el 54 cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria ¿cuánta gente se ha muerto en este en esta coronavirus alrededor del mundo es una barbaridad de gente pero yo estaba viendo que se murió 80 y lo que quiero hablar acerca de esto de la farándula es que esta gente amontona riquezas tesoros fortunas de dinero pero son pobres con Dios y la gente dice yo miro eso en las redes sociales pero ahora dice tienes un angelito que te cuida desde el cielo que mentira la diferencia es que si usted recibió a Cristo como su salvador personal está cubierto con la sangre carmesí del Hijo de Dios y aunque haya pasado esta vida a la otra habrá una primera resurrección en la cual usted y yo vamos a resucitar así es que usted tiene que tener confianza este cuerpo corrupto no puede entrar al cielo la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios tiene que morir pero Dios nos dará un cuerpo incorruptible que el coronavirus no va a hacer ningún efecto la muerte ni nada pero que diferencia para aquel que no quiere nada con Cristo esos no van a resucitar la primera resurrección es para los que han recibido a Cristo y nos vamos en el rapto de la iglesia los demás se quedan para el día del juicio ¿sabía eso? vale la pena servirle a Dios hermano el tiempo que usted dedica para estar aquí en esta iglesia y lo que hace a favor de la iglesia lo está invirtiendo para Dios y lo que se invierte para Dios es una buena inversión es importante así como la sangre de aquel animalito que los israelitas pusieron en los tinteles y los postres de la puerta de la casa guardó al pueblo israelita nosotros la sangre del hijo de Dios que ha limpiado nuestras conciencias de pecado y nos ha guardado y nos presentará un día delante del padre con esto le estoy diciendo apártese del pecado apartémonos del pecado si buscamos a Dios no hay necesidad o deseo de pecar porque los que andan conforme al espíritu son dirigidos por el espíritu pero los que andan conforme a la carne van a terminar en corrupción que le parece esta carne desea de todo y usted no me diga yo ya tengo esposa montones he conocido yo casados y han terminado casándose con otras o dejándole esposa y viviéndose nomás con otras cuando ya miro la pobre esposa toda fea por tantos hijos que ha tenido y se durmió a la otra porque para eso es experto ¿me están entendiendo? para entrar al cielo tenemos que guardarnos limpios miramos que los israelitas participaban del pan sin levadura equivale a nuestras vidas limpias delante de Dios él es santo y nosotros tenemos que ser santos apartarnos del mundo el mundo pasa y sus deseos pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre aprovechando bien el tiempo porque los días son malos así dice el apóstol Pablo estos días en este mundo están cada día peor imagínese con ese coronavirus y otras plagas que le pueden surgir a uno porque nosotros no estamos educados para vivir una vida saludable comemos de todo y somos tremendos para comer cosas dulces por eso es que nos perciben los zancudos tenemos que cuidarnos hermano para vivir otros días más dice hermano pero yo me siento bien yo le aseguro que si usted va a un médico va a salir pero bien mal y hay muchos que no le gusta porque tienen miedo que le digan usted tiene esto tiene aquí tiene allá le teme a los doctores preparémonos con Dios cada día hermano el único que perdona pecados es Jesucristo porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos solamente a través de Jesucristo él murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para justificación nuestra son dos cosas diferentes por su gracia somos justificados o sea declarados sin culpa que le parece después de ser unos tremendos malandriques Dios nos declara sin culpa por medio de pero cuando venimos a los pies de Cristo yo creo que no llevo ni 40 minutos pero vamos a ir concluyendo porque yo dije que no soy de largometraje vamos a orar póngase de pie y a darle gracias a Dios y recuerde incluya a los hermanos que no están aquí en sus oraciones todos queremos ir al cielo y si usted desea solo oír usted y su familia está siendo egoísta y qué pasó con los vecinos no los invite solo a comer pollo ser no de él es el evangelio también eterno y bendito Dios te damos gracias en esta noche por tu gracia y tu misericordia ayúdanos para hacer cada día tu voluntad para vivir de acuerdo a tu justicia guarda a todos y cada uno de nuestros hermanos en la iglesia queremos estar un día en tu presencia todos como estamos reunidos aquí en esta iglesia te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús te amamos Señor gracias porque tú nos amaste primero si hubiera en medio de nosotros una persona que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo yo le invito que lo haga es la noche de salvación venga a los pies de Cristo levante su mano y vamos a orar por usted si no lo hay no quiero ser exigente voy a dejar con nosotros a nuestro hermano pastor Fidel Portillo Dios le bendiga gloria a Jesús dele fuerte el aplauso a Jesús Dios es bueno él es maravilloso bendito sea el Señor Jesús oramos mis hermanos para darle gracias al Señor por su palabra por ese cordero santo que fue inmolado en la cruz por nosotros aleluya ahora esa sangre nos cubre a nosotros esa sangre es la que nos limpió de nuestros pecados y nos ha hecho justo delante del Señor no por obra nuestra sino por lo que Jesucristo hizo en esa cruz por nosotros cordero perfecto sin manchas sin pecado bendito dice la palabra que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados gracias mi Cristo precioso en esta hora gracias Señor por tu amor oh Rey de Gloria te adoramos te adoramos si hubiera alguna persona yo sé que mi hermano hizo el llamado pero quizás allá donde no podemos llegar físico